No es justo, no nos lo merecemos. ¿Quién lo iba a decir hace sólo 72 horas? ¿Qué ha pasado? Son las frases inconexas pero unidas por la desazón. Es el mensaje del duelo por los fallecidos en el terremoto de Lorca. Nueve familias rotas. Los príncipes de Asturias se han trasladado el pésame en nombre de la corona y del Estado. ¿Qué nos queda ahora? Preguntaba uno de los damnificados. Se llevan la peor parte mientras los supervivientes se enfrentan a la destrucción masiva. No es exagerado cuando los escuchamos afirmar. Lorca se nos ha caído. Más de la mitad de las viviendas son inhabitables. Es el dato hasta anoche. Como si de una maldición bíblica se tratara, las puertas de los bloques son marcadas con pintura. El rojo indica que no se puede entrar. El amarillo, que los daños son muy importantes. Sólo el verde muestra esperanza. Esperanza es el valor al que se aferra una población de 90.000 personas. Esperanza, como la de Alba, que nació en el cataclismo, o los gemelos que han venido al mundo en un hospital de campaña. Ahora mismo buscamos historias de vida para compartirlas con todos ustedes. Buenas tardes. Lorca somos todos. Es el mensaje institucional, pero también el sentimiento que comparte la mayoría de los ciudadanos que quizá como usted querrían enviar su apoyo a Pedro, a María, a Joaquín, a Ramón, a tantas personas que podríamos ser cualquiera y que sufren una situación terrible e imprevista. El apoyo solemne de los príncipes de Asturias simboliza el pésame oficial, una ceremonia rota en su protocolo por la espontaneidad del dolor, del luto compartido por seres humanos equiparados en la causa, el terremoto, y en la consecuencia, el sufrimiento. Cuatro familias han querido integrar este funeral protagonizado por los respectivos féretros de una parte de las víctimas mortales, tres hombres y una mujer. Las otras cinco familias han optado por la privacidad. Los príncipes han visitado después el barrio de La Viña, el más afectado. Don Felipe insta a todos a levantarse con fuerza, encarar el futuro y poco a poco seguir con su vida. La lógica del deseo se enfrentaba al dramático momento emocional que los damnificados están viviendo. En primer lugar queríamos expresar públicamente que venimos a Murcia, a Lorca, a mostrar nuestro apoyo, nuestra solidaridad, y a todos los vecinos de Lorca, a todos los norquinos y norquinas que se han visto afectados de muchas maneras, algunos con pérdida de la vida, muchos con pérdida de sus casas, con pérdidas materiales, y también mostrar el apoyo a una ciudad tan emblemática por su patrimonio, que se ha visto seriamente dañada, muy seriamente dañada, de su patrimonio histórico. Queremos apoyar todas las acciones que se están llevando a cabo por las distintas administraciones. Creo que se puede decir que todos han mostrado un ejemplo de coordinación, de eficacia, de respuesta rápida, de todos los niveles de la administración, todos los servicios de emergencia, todos los servicios técnicos, municipales, de autonomía y nacionales, que se han volcado para minimizar los daños, para reducir el impacto y para ayudar a tantas personas que lo necesitan. Nuestro dolor más profundo, lógicamente, va para las familias que han perdido un ser querido, y por el motivo que, como saben, hemos celebrado una misa en su memoria. Más allá de las palabras, de los mensajes, de los 36 millones de euros en pérdidas, más allá de las piedras, está el dolor bajo los escombros. Cascajos que amargan a miles de ciudadanos, a un pueblo que se queda sin parte de sus símbolos. Estamos hablando de la mayor catástrofe para el patrimonio histórico de Europa, desde el terremoto de 1997, hace 14 años, en la localidad italiana de Asís. Se han venido abajo dos décadas de recuperación de edificios, iglesias y monumentos, como la Torre del Espolón, el Castillo con el perfil desmochado, y que parece haber sufrido un bombardeo, la Ermita de San Clemente o el Convento de la Virgen de las Vueltas. Edificios antiguos, pero en muchos casos llenos de vida. Como el monasterio de Santa Ana y la Magdalena más conocido como Convento de las Clarisas, ha aguantado en pie 400 años, hasta ahora. Un equipo del programa de Andalucía Directo con Jesús Toral al frente, trabaja hasta ahora 6 y 54 para informarles de lo que ocurre en ese punto. Digo Jesús lleno de vida, porque más allá de las obras de arte, ¿cuántas personas residían en su interior? Pues fíjate, nada menos que 10 personas, 10 monjas estaban... Ahora mismo tenemos en la parte superior un helicóptero, es lo que vemos durante todo el día sobrevolando por nuestro alrededor. Te puedes imaginar que Lorca es un municipio casi en guerra. Yo nunca he vivido una guerra, Fernando, pero te puedo garantizar que es lo que me puedo imaginar de cómo queda devastada una ciudad después de sufrir una guerra. Estamos con la hermana Isabel Teresa, que además lo vivió muy de cerca, ha perdido mucho patrimonio el convento, ¿verdad? Pues sí, lo hemos perdido todo, sobre todo la iglesia que fue lo primero que cayó y luego toda la casa ha quedado en ruina, con lo cual nos han dicho que hay que demolerla por completo. Hay que demolerla. Sí, todo. Aquí este edificio que estáis viendo va a acabar convertido en ruinas, porque como veis está lleno de grietas, su estado es deprimente, es muy triste lo que han pasado ustedes, ¿verdad? Lo han vivido muy duramente. Muy duramente sí, porque la verdad es un convento que primero quien lo hizo fue una madre, la madre Berta, que para nosotros teníamos un especial cariño hacia ella. Ella también puso mucho cariño en esta casa, nosotros lo hemos seguido. Hacía poco que habíamos restaurado la iglesia, también íbamos restaurando, o vamos restaurando el convento como podíamos. Y hoy verlo así, la verdad, pues sí que nos duele mucho. Bueno, como te decía, ya son diez hermanas, pero en ese momento había cuatro en el interior del convento, y por suerte incluso una de ellas estaba en silla de ruedas, pero por suerte pudieron salir intactas, no tuvieron ni que pasar por el hospital. Buena parte de la culpa de esto, buena ayuda, ha tenido Pascual, que es el constructor, y además que usted se jugó el tipo. Cuéntame su experiencia. Sí, 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 sí. Bueno, yo cuando me avisaron en la primera réplica que hubo, el primer sismo que hubo por la tarde, que fue a las 5.05, yo automáticamente me vine hacia arriba para ver qué había pasado, porque evidentemente este convento es de antigua construcción, son muros de mampostería, en fin, muy frágil, entonces me vine hacia arriba y ya me encuentro aquí ya un poco, digamos, un poco de grietas, en fin, ya había... Entró dentro incluso, cuando le ocurrió, le pilló dentro incluso, ¿no? Sí, 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 entonces ya había grietas, ya se veían algunos principios de ya alarmantes, pero automáticamente... Sí, no, lo que decía es que usted vio cómo se caía un cuadro, explíqueme un poquito resumir... Sí, sí, ya teníamos, ya teníamos en la cúpula, ya teníamos grietas de bastante importancia, entonces ya empezamos a ponernos un poco serios, y a ver, yo ya le dije a la madre superiora, le dije que empezara a hacer un plan de evacuación de todo lo que había, todas las personas que había dentro, que había que salir corriendo, porque en ese momento precisamente estaba anunciando la segunda réplica, que ya fue la fuerte. Claro, yo automáticamente dije, digo, pues bueno, algún descampado, ¿dónde? En el patio, este convento tiene un patio central... Vamos a hablar un poquito más deprisa, entonces, en ese momento es cuando usted baja a la escalera... Exactamente, yo en ese momento voy a quitar un objeto de arriba para que no caiese el patio, y ese momento fue cuando nos cogió en la escalera, que ustedes ven de frente, entonces ven, y fue cuando se produció el segundo, y ya fue cuando ya yo pensé que aquí terminábamos, porque fue un estruendo exagerado. Y a muchos nervios además, bueno, él consiguió incluso sacar a una de las hermanas. Son historias humanas, como tú decías, Fernando, que han ocurrido a lo largo de todo el día de hoy, a lo largo de todo el día de ayer. Nosotros hemos podido entrar, bueno, hemos arriesgado un poco el tipo, es cierto, pero hay veces que hay que contar las cosas de primera mano y de primera vista, por eso hemos acompañado a alguna de las hermanas al interior de este convento, a pesar del peligro, porque ellas querían recuperar algunas de sus pertenencias. El testimonio de lo que hemos vivido esta mañana lo tenéis aquí. Parece que ha caído una bomba aquí, ¿verdad? Sí, esto se ha cernido así, no es que ha sido un terremoto, es que se ha cernido la casa. Entramos junto a las monjas clarisas, por primera vez tras el terremoto, en el interior del convento de Santa Ana de Lorca. Ahí, en esa parte, es que yo ni me he sumado, estoy entrando esta mañana con vosotros, porque ayer nos prohibieron terminar el que me intenta. Es la primera vez que entra, ¿no? No, en mi casa, de otra manera. Mi casa, de otra manera. ¿Y en ese momento estaban trabajando? Sí. Ha caído todo el techo. ¿Cuál es la impresión que le da? No sé, si no... No se puede decir con palabras qué impresión te da. Es tu casa la que has visto y en la que te has dejado la ilusión de cada día. Pero tú, fíjate, estas mesas estaban alineadas, mira cómo están. ¿Dónde han dormido esta noche, hermana? No, nosotros estamos en la casa del constructor. De día... ¡Eh, perdona! Allí tenemos cinco hermanas que todavía no han subido aquí, que son las que van a ir a Santomera, mientras que las cosas no se estabilizan un poco. Y nosotros... Aquí no pueden dormir, no pueden entrar, ¿no? No, 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 a dormir aquí ni pensarlo. Se balanceó como el oleaje del mar, así, y sacudidas. Y yo entonces ya me bajé, cayó delante de mí un casquete del techo y bajando en la punta de la escalera, ahí también cayó, en el último escalón. Y se me hizo una nube de polvo y tierra que yo no veía, pero salí corriendo, cruzando el patio y me salí al huerto corriendo. Qué miedo, ¿no? Uy, horrible. Cuidado. Madre mía. ¿Cómo está esto, no? Ahí tienes la iglesia. Fíjate que tenía todo el frente dorado, está todo hecho para nosotras. Es que ha caído entera, ¿no? Entera. Ahí tendrían un montón de patrimonio, me imagino. Sí. Hay imágenes de salcillo bajo la escombra. Ten en cuenta que alguien nos guarda. Claro que sí. Esa misma persona que estaba adentro, anoche se arriesgó, se metió por detrás y sacó el sagrario que lo teníamos debajo de la escombra. ¿Qué me dices? Y luego la otra hermana, la hermana que estaba, que tendría una discapacidad, estaba en un... La sacaron los bomberos, estaba bien. La otra forzó la puerta, salió como pudo. Y otra hermana mayor que se cayó allí a la salida, pues cuando salió el hijo del constructor la vio en el suelo, la cogió en brazo y la sacó. En esta casa hay mucha gente que nos guarda. Cayó esa parte, cayó sobre el propano, rompió eso, sí, ha estado, estuvo saliendo toda la tarde y toda la noche hasta ayer, mañana, hasta así. Qué peligro, ¿no? Suponte. Hoy lo vemos todo en el suelo. Eso ya lo ha dispuesto otro. Ayuda a todas, porque ya te digo, nosotros ahora mismo lo que tenemos es que pagar el préstamo que tenemos de los salones, eso. Pagarle al constructor que le dé un montón de dinero y nosotras ya, ahora ya sí que no podemos trabajar. La fuerza y la solidaridad deben permitir que Lorca y los Lorquinos levanten la vista hacia un futuro esperanzador. Me quedo con el testimonio de la religiosa cuando le pregunta Jesús Toral, qué impresión tiene, dice, es mi casa, pero de otra manera, ¿no? En fin, es el ejemplo de lo que ocurre en un edificio histórico del pueblo, pero ¿qué pasa en los inmuebles convencionales en tantos bloques resquebrajados de tantas vidas partidas por el cataclismo? Otro equipo de Andalucía directo trabaja en otro lugar, en este caso también de la zona cero del desastre, a las 7 y 3 minutos de la tarde. Juanma López, creo que estás con vecinos que intentan acceder a las viviendas, ¿pueden recuperar alguno su piso en este bloque, por ejemplo? Pues afortunadamente, Fernando, muchos van a poder recuperar su piso, sus casas y sus pertenencias, porque hay que decir que algunos vecinos de Lorca ni siquiera eso van a poder recuperar, todo se va a ir en el desescombrado. Tenemos con nosotros a uno de esos vecinos, tenemos a José, que, bueno, él ha estado ya limpiando algunos cascotes y pudiendo por fin entrar a casa y viendo cómo se encuentra, ¿verdad? Efectivamente, hemos estado, anoche nos fuimos para Guadix porque en la casa no se podía dormir. Esta mañana han evaluado el edificio, lo han calificado como amarillo, lo cual quiere decir que podemos acceder a él, pero con precaución. Entonces lo que hemos hecho ha sido coger, desescombrar lo que es la entrada, porque los edificios, lo peor que ha sido son las puertas de entrada y los primeros pisos. Luego del segundo, tercero y cuarto están mejor en su inmensa mayoría. Lo que se trata es de que por lo menos la mayoría de la gente, la mayoría de la gente, que el edificio pueda accederse a las viviendas, intentar restablecer la normalidad para que podamos empezar a trabajar, empezar a hacer una vida medianamente normal dentro de lo que tenemos. Porque realmente lo que ha sucedido en Lorca es más grave de lo que se pueda ver por las imágenes, porque lo que se puede ver por una imagen, para ver lo que hay aquí... Es solo un resumen. Es un resumen, es un resumen. Porque, Fernando, tenemos que decir que la vida en Lorca se ha quedado paralizada en el momento y en la hora del terremoto. A mí me ha llamado la atención, me ha resultado tremendamente curioso, que cuando paso por cualquier sitio, las conversaciones que oigo de los grupos de vecinos, de las mesas de un restaurante o de la barra de un bar, es siempre lo mismo. Es, a mí me cogió entrando al portal, yo estaba en el ascensor, yo cogía el coche y me cayeron los cascotes. Esto es así. Es que además la impresión es para vivirla. El primer terremoto a mí me pilló en la casa con mi hija y, bueno, sentimos que era grave, que era importante, pero salimos a la calle y en la calle a la hora y cuarto, a las siete menos cuarto en punto, estábamos en una calle estrecha, muy parecida a la que tenemos allí en nuestra tierra, en Andalucía pequeña, y se sintió como una explosión. Realmente fue en tres, cuatro segundos, pero como una explosión tremenda. Empezaron a caer cascotes, viviendas, la gente desmayándose, y esa sensación de huir hacia ningún sitio es la que siempre se tiene. Hacia ningún sitio, porque realmente no sabes a dónde vas. Y tampoco tenemos instrucciones ni protocolos de cuál es lo que tenemos que hacer en un caso de esos, pues cada uno hizo lo que realmente pudo. Hay una cosa también muy curiosa. José, aguanta un segundo, Juanma, perdonadme. José, que tiene además, por cierto, dos hijas menores de edad, insistimos, esta familia reside en Lorca. José, por cierto, ¿qué edades tienen tus niñas? Mi hija tiene 18 y 8 años. ¿18 y 8 años? No, 18 y 12 años. 18 y 12 años, por tanto, una acaba de cumplir la mayoría de edad, como les decía, y otra, pues es menor. En Guadix, en la casa familiar de José Garzón, que así se apellida, está su madre, está Emilia, está su hermano Jacinto, Jacinto es profesor de primaria de educación física en un colegio de Lorca, como su compañero de piso, Alberto Martínez. Bueno, pues con todos ellos se encuentra a esta hora Javier Lunaro. Javier, ¿qué han perdido, antes de que hable la familia, José en Lorca y vosotros en Guadix, qué han perdido en esta localidad murciana, tanto José como Alberto? Bien, el piso de ellos, de los dos compañeros de piso, que son Jacinto y Alberto, ha sufrido serios desperfectos, pero sí tiene la pegatina verde, es decir, se puede pasar para recuperar los enseres. No ha sufrido daños estructurales. Y también han perdido el curso, es decir, el curso se ha suspendido en el colegio de primaria, donde dan educación física, Fernando. Bueno, Javier, me gustaría que nos contaras cómo vivieron ellos el episodio, porque creo que les pilló dentro del piso, ¿no?, a ambos. Yo creo que es mejor que lo cuente Jacinto, que ellos lo vivieron y es mejor que lo explique. ¿La situación que vivimos? Sí, sí. Bueno, pues la verdad fue una situación caótica, de mucho miedo y, bueno, una situación a la que no estamos acostumbrados. En este momento se había... ¿Dónde te encontrabas, Jacinto? Sí, pues después de haberse producido el primero, nos lo tomamos un poco así a broma, pensábamos que no se iba a repetir y estábamos haciendo las preparativas para irnos a la piscina a nadar. Yo estaba en la cocina, Alberto estaba en el baño y cuando estaba en la cocina haciéndome un batido, pues noté un estruendo fortísimo y empecé a ver, pues, trozos de la pared que se me estaban cayendo y además vi un golpe muy fuerte en el salón porque los muebles se cayeron. Entonces, yo lo primero que hice fue tender a agacharme, a protegerme, hasta que vino Alberto, me cogió y, bueno, aguantamos hasta que vimos que estaba todo más o menos en su sitio que ya no temblaba más. En ese momento tendimos a intentar salir rápidamente de ahí y a irnos a la calle. Nos encontramos con una situación un poco más desagradable porque la puerta no se abría, se había quedado atascada con todo el... ¿Qué horror? Sí, quizás fue la situación más mala que vivimos porque yo sabía que, además, sus ventanas están protegidas con barrotes y sabía que no podíamos salir por la ventana. Entonces decía, Alberto, tira fuerte que hay que salir de aquí. Pero, bueno, consiguió Alberto abrir y salimos fuera rápidamente. Y ya fue la situación de encontrarnos para los vecinos llorando, con los niños en las manos, quizás la situación, pues, también más preocupante. Javier, estamos viendo, Javier, las imágenes, precisamente, del inmueble que comparten en uno de sus pisos vivienda, Jacinto y Alberto. Creo, Javier, que ambos bajaron al garaje subterráneo y, si quiere, le podemos preguntar, por ejemplo, Alberto, ¿qué ocurrió en ese momento? ¿Qué ocurrió en ese momento, cuando bajáis al garaje subterráneo? Pues, bueno, en el momento que... Es decir, bajáis al garaje subterráneo para sacar los coches, ahí os jugáis la vida, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, después de ese momento de incertidumbre, ¿no? Una vez que estábamos afuera en la calle, que vimos al vecino llorar, que estábamos muy nerviosos, pues, un vecino dijo, hay que sacar los coches rápido porque nos van a hacer falta y entonces no lo pensamos. La verdad que, sinceramente, no lo pensamos. Si hubiésemos pensado, a lo mejor no hubiésemos bajado, ¿no? Pero, en ese momento, bajamos, forzamos la puerta del garaje porque estaba atascada. Bajamos rápido, cogimos los coches y salimos como pudimos. ¿Qué situación tan tremenda? Lo dejamos justo enfrente del huerto de la rueda porque no nos atrevimos a dejarlo cerca del edificio por si había algún tipo de réplica. Eh, Javier. Fernando, quien te escucha realmente es Emilia. Es Emilia. La madre. Emilia. Es decir, que si quieres te puedes dirigir a él. Emilia, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo recibió la noticia? Porque creo que le llamó su hijo Jacinto, ¿no? Desde Lorca. ¿Y qué le contó? Sí. Primero me llamó Jacinto y me dijo, mamá, dice, ha habido, se ve un terremoto grande, dice que estaba tumbado y se me ha desplazado el sofá y he visto que se caían las cosas al suelo y eso. Y entonces yo ya, pues, digo, pues, lo primero que debes de hacer es coger y irte a la calle o a ver lo que pasa. ¿No ha pasado más nada? No, no, de momento no ha pasado más nada. Y ya le digo, bueno, me voy para el trabajo, para mi tienda y digo, y ya desde allí ya nos ponemos en contacto a ver cómo va todo. Y en esto que llamó mi hijo el otro, digo, ahora voy y llamo yo al otro porque no me había llamado mi hijo José. Al otro que es José, al que vamos a ver enseguida en pantalla. José. Sí. Y en esto que me llama él, sin llegar yo buscando el teléfono, me llama él, dice, mamá, dice que había un terremoto, dice, y estaba mi mujer en Mazda, su mujer, estaba planchando y se le desplazó la plancha, se le cayó de las manos, se le borcó el planchero y nada, empezaron a caer libros al suelo y los cuadros y dice, pero, digo, ¿estáis todos bien? Dice, sí, sí, estamos todos bien, pero bueno, aquí estamos ahora aturdidos, sin saber ni lo que esto es. Pues, Emilia. Y nada, decimos, bueno, pues, seguid llamándonos. Nos fuimos a la tienda y en esto que yo quería seguir localizándonos y al ratillo, pues, otra vez, hablo con Jacinto y dice, mamá, dice que se me está cayendo la casa encima. Y dice, estoy aquí, dice, y se me está cayendo la casa, veo que está cayendo, pues, cascotes por todos sitios y los muebles y digo, por Dios, Jacinto, y en esto que se cortó el teléfono y, claro, al cortarse el teléfono yo pensé que le había pasado algo. Y ya al rato, pues, pude otra vez, y en esto que llamando al otro hijo a ver cómo estaba y ya hablamos con mi nieta Laura y dice, abuela, que estamos en la plaza y estamos viendo cómo se derrumba el edificio nuestro. Y digo, pero Laura, ¿estáis todos bien? Dice, sí, estamos todos muy bien, estamos bien, pero estamos viendo cómo se cae nuestra casa y ya se colgó y ya nada, ya no pudimos contactar más con ellos. Emilia. Y luego otra vez con Jacinto. Discúlpeme, discúlpeme que la interrumpa. Lógicamente, pues, ahora mismo la tensión es enorme. Yo le mando un beso muy fuerte, de parte de todo el equipo, de muchas madres de Andalucía que seguro que ahora mismo están empatizando con su caso y con la angustia de una madre que no sabe lo que le ocurre a sus hijos, a sus nietas en este caso. Le está escuchando, lo vemos a ambos en pantalla, precisamente, José. José, ¿qué le puedes decir a tu madre a esta hora de cómo se encuentra Lorca y de cómo van transcurriendo las cosas? Hombre, pues, nada, que se tranquilice, que esto saldremos adelante y tardará mucho tiempo porque esto, lo que ha sucedido ha sido muy grave y no va a ser cuestión de una semana ni un día. Y lo que hay que pedir es que no se olviden, de no se olviden de los lortinos porque el desastre es muy grande y que no, de aquí a dos semanas ya se acabe en los medios de comunicación, se acabe todo y no se pongan manos a la obra porque realmente es un desastre. El desastre está todo muy afectado, viviendas nuevas, las más nuevas más afectadas, incluso que algunas más antiguas como podemos ver aquí, como esta, una vivienda que está habitada desde hace un par de años y que tenga un pilar como el que tenemos aquí y luego, sin embargo, viviendas de hace 200 años están íntegras, habría que buscar la explicación. Luego vamos a explicar eso a José también, con un técnico. Emilia, por último, 10 segunditos tengo, Emilia, pero no quiero despedirme sin, de nuevo, decirle que mucho ánimo. ¿Le quiere decir algo usted a su hijo, a José? Pues nada, que ahora lo llevaremos todo con paciencia, que lo principal es que están vivos y que están bien y ya, pues, lo demás ya se irá solucionando poquito a poco. Muchísimas gracias, familia. Un fuerte abrazo para todos y aquí está Andalucía directo, por supuesto que sí, para hacer lo que podemos desde los medios de comunicación, que es dar la voz, dar la voz a los protagonistas. Gracias, gracias señora, de verdad, y un abrazo muy fuerte para toda la familia. Es un caso que tiene que ver directamente con Andalucía, en este caso con Guadix. El gobierno ha incrementado los medios materiales y humanos desplegados en la ciudad de Murcia, en Lorca en este caso, para atender a los miles de afectados que se han quedado en la calle. Este es el retrato de una mañana en la ciudad de la tragedia, en Lorca. Hemos venido a ver si había algún técnico para poder subir a coger algo de ropa, pero qué va. Ya vamos a esperar a ver si viniera alguna brigada ahora por aquí. Pues yo creo que no estará muy laje. De momento, mientras no den la orden a los técnicos, no debo subir, porque está coordonado para eso. Y me han dicho que tienen que venir los técnicos. ¿Y usted que vivía en el segundo, donde estamos viendo ese mueble? Exactamente. ¿El mueble de su salón? Sí, sí, sí. ¿El llave tenemos para entrar? Tienes que ahora hacer una mano. Fíjate, ¿eh? ¿Vivía usted solo aquí? No, no, mi mujer, este es mi hijo. Y tengo dos hijas más que todavía están en mi casa. ¿Ustedes solamente ahora lo que hacen es una primera inspección ocular? Simplemente, simplemente ver que es estable el edificio y que no tiene problemas. ¿Cómo se puede determinar eso? Viendo la composición de las grietas y a qué afectan cada una de las grietas, si afecta la estructura del edificio y elementos que puedan dañar al mismo. Estamos viendo que lo están marcando en rojo. Sí, porque en este caso la escalera es insegura y parte de la fachada, como se puede ver, está también, que se puede desprender fácilmente. O sea, que no se puede pasar a recuperar nada. No, antes de pasar hay que hacer una actuación para consolidar el edificio. Nos has dejado muerto, porque pensábamos que al menos ropa podríamos coger. Está muy mal. No, vamos a... O sea, que nada. Pilló aquí a mi mujer y a mi nieta en el primero y el segundo le pilló en la calle, porque de la manera que se encontró esto, no hubiera que salir los ríos ni para la calle. ¿Tiene mucho el flot? Pues, totalmente, la casa es para remover toda la grieta y menos la estructura, lo demás, todo hay que tirarlo. Aquí estáis viendo la situación que se ha quedado la casa, totalmente reventada. Según los técnicos, tienen que demoler toda la tabiquería. ¿A cuánto puede ascender? Pues, ni idea, ni idea, ni idea ahora mismo, porque estamos a la oscura en el tema de... Tienen que evaluarla al venir los técnicos, los peritos y evaluarlo. Aquí tenemos la cocina que a la vista está, como en las condiciones que se ha quedado. Todo cristal es. Todo cristal y... Y es una ruina así, va. Aquí hay una puerta que prácticamente está encajada, que hay que tirarle para poder abrirla. Puertas y ventanas se han quedado sin cajadas. Sin cajadas, sí. ¿Qué nos cuesta poder abrir esto? Esto es de pena. Es una pena, sí, pero Rafael... Esto no tiene nombre. ¿Qué pena quería subir con el viejo? No tiene nombre, Rafael. Rafael, su casa se la han marcado como amarilla, ¿no? ¿Eso qué significa? Me la han marcado como amarilla, pero el signo era rojo. Para poder, por lo menos, entrar a la casa y poder coger algo de ropa, algunas cosas de utilidad. ¿Y no le va a dar miedo vivir aquí? Pues no, en el momento que los peritos periten y me la demuelan por dentro, pues tendrán que hacérmela nueva por dentro y vendremos a vivir otra vez aquí a la casa. Es el único que tiene uno. Así que, a pesar del miedo por la posibilidad de nuevos temblores, los lorquinos tratan de recuperar sus vidas. No podemos, no podemos. A esta situación, y no podemos acostumbrarnos, decía esta situación, e insistimos, ¿no?, en llevársela a todos ustedes. Queremos mostrarles una de las imágenes, bueno, de las más ilustrativas, del combate entre la vida y la muerte, de la esperanza bajo la ruina, quizá la secuencia más vista y que ha dado la vuelta al mundo. Es esta. Este rescate que acaba bien en lo fundamental. Es decir, en que han salido con vida a las tres personas engullidas por su propia casa, tiene detrás una historia estremecedora. Verán, David Salvador, ¿qué apellido tan oportuno? Es el hijo del que ven. Es el hijo de dos de las tres personas rescatadas. También de esa señora. David es el que está detrás con camiseta verde. Ahí lo ven. Ahí lo ven. Junto a los bomberos. Bueno, salvó a sus padres. Insisto, el apellido Salvador salvó a sus padres gracias al teléfono móvil. Nuestro reportero, Juanma López, ha hablado con él. Alfonso, ayer le vimos en directo junto a las ruinas de donde le sacaron. ¿Puede decir que ha nacido de nuevo? Sí, en principio, de una manera, sí se puede decir que hemos nacido de nuevo. Porque el edificio quedó completamente destrozado, completamente se vino abajo. Sí, sí, no hay nada que ver las imágenes aquellas, como está aquello, y está desplomado totalmente. O sea, que no nos dio la pequeña opción de dar de los cinco minutos, ni los tres minutos, ni que se desploma esto. Nada, fue como una bomba. Completamente abajo. Y usted, ¿le localizan por una llamada de teléfono móvil? Sí, porque coincidió, tuve la suerte de que al caer, pues la única movilidad que tenía era la mano derecha, me quedó un poquillo libre, y entonces, pues, casualmente llevaba el teléfono móvil en el bolsillo de la camisa y pude llegar a él. Entonces, ya me hice... A pesar de cómo estaban las llamadas, que estaba todo colapsado. Exactamente, fue mucha casualidad. Llamé en principio a mi hija, que estaba fuera, estaba en la biblioteca y ella fue la que alarmé en principio. Y acto seguido, él me llamó a mí y recibí también la llamada. Recibí la llamada y entonces ya cuando le puse un antecedente y le dije cómo estaba la situación. Su hijo David se acerca, hasta la casa, ¿se encuentra lo que se encuentra? David, ¿cómo se le quedó el cuerpo? Sí, pues me encontré que los bomberos, aunque estaban allí, no eran conscientes todavía de la situación, no lo habían escuchado, no se le escuchaba. Y entonces yo me subí a los escombros y ya los llamé, los grité y me di cuenta de que estaban allí. Los localicé en el sitio donde estaban y ya a su vez empezaron primero un amigo, después un bombero, después un policía y a partir de ahí subió mucha gente y empezamos a quitar escombros hasta que primero localizamos a mi hermano, después a mi padre y después a mi madre. Y todos, afortunadamente. Fue un periodo ahí de unos minutos muy dramáticos porque ellos no sabíamos si tenían más gravedad o menos gravedad o si en cualquier momento se podía desplomar aquello y podía terminar con la vida de los tres. Entonces fue muy dramático y la verdad es que pasamos malos momentos. O sea que el primero también es de su familia, es hermano suyo, cosa que yo no sabía. Ha salvado a toda su familia David y qué conmovedor el momento en el que se abraza a su madre cuando estaba en la camilla siendo trasladada a un centro hospitalario. Y a esta hora hay en Andalucía un pueblo especialmente consternado por el desastre mortífero de Lorca. Es Vélez Rubio, en Almería, que además ha perdido a un menor, a prácticamente un niño. Inés Porro, cuéntanos el caso que tiene desgraciadamente nombre propio. Pues Raúl, de 14 años, se encontraba a las puertas del bar Fernando que regenta a la familia en el barrio de La Viña, uno de los más afectados de Lorca, cuando al parecer se desplomó de repente la cornisa del edificio y cayó sobre él falleciendo en el acto. Un verdadero mazazo, desde luego, para todos, familia y amigos y también, como decías, para el pueblo de Vélez Rubio, el pueblo almeriense, porque de allí es natural la madre, además de que la familia es muy conocida al ser muy extensa y tienen varios negocios hosteleros en la localidad. Esta mañana el pueblo ha querido, como no podía ser de otra manera, arropar y compartir el dolor con una presencia masiva al funeral. Sin embargo, el responso se ha celebrado en la más estricta intimidad. El féretro llegaba alrededor de las 12 de la mañana a la iglesia de la Encarnación ante el silencio de los vecinos y el tañir de las campanas y posteriormente el cuerpo era trasladado al cementerio de la localidad donde se le ha dado sepultura. El pueblo, como se está viendo ahora mismo, ha estado muy afectado durante todo el día y seguirá estándolo ya que, como te decía, la familia es muy conocida en esta localidad. Una mañana, por tanto, de dolor, de luto y de consternación en este pueblo almeriense. Nuestro pésame a la familia y, por supuesto, nuestro sentimiento compartido con toda la población de Venezuela al norte de Almería. Gracias, Inés. ¿Y cómo saber si nuestros inmuebles cumplen con la normativa exigida para defenderse de un terremoto? ¿A quién acudimos? ¿Por qué tenemos la impresión y a veces la certeza de que las casas de antes aguantan más que las de ahora? ¿Dónde hay que situarse si un terremoto no sorprende en casa? ¿Quién acarrea con los gastos? 36 millones de euros según la Junta de Compensación para el caso de Lorca, ¿eh? En fin, nuestra reportera, Lorena Jaén, tiene las respuestas. Son muchos los que aseguran que las edificaciones antiguas aguantan mucho más que las de hoy en día. ¿Es esto cierto? Nos hemos venido a pie de obra y vamos a hablar con un arquitecto. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenos días. La de antes aguanta más por una sencilla razón. Aguanta más lo que son los muros fundamentalmente porque son sobredimensionados. Es como si hiciéramos una estructura con unos pilares tremendos. Claro, se aguanta más que una calculada a los gustos. Cuando estos movimientos horizontales se producen, las grietas en las fachadas son en forma cruzada. Y si ves en Lorca hay un edificio que aparece ahí en la plaza, no sé dónde, que se ven las grietas perfectamente. El problema del sismo es que produce unos esfuerzos horizontales que los pilares tienen que absorber. ¿Cómo se absorben esos esfuerzos horizontales? Pues, como veis aquí que están haciendo un arranque de un pilar, no sólo las armaduras longitudinales actúan en ese sentido, sino que fundamentalmente lo que le llamamos nosotros estribos, que son estas pequeñas armaduras que son horizontales, son las que contribuyen a que en el caso de que haya un movimiento lateral, el pilar no se rompa. Mira, estas viviendas son de los años 50 y 60, es decir, tienen más de 50 años, han superado la vida media útil de un edificio que es de 50 años y están ahí, han pasado algún pequeño terremoto a ver en Cádiz sobre los años 60. Estamos en el interior de un edificio, si se produjese un terremoto, ¿dónde me debo poner? Pues, yo me pondría en la planta baja del edificio. ¿De dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos en la zona próxima a la puerta, ¿dónde estamos? Junto a un pilar, si existe, o la zona más resistente de un muro y, por supuesto, lejos de falsos techos, es decir, donde haya techos decorativos y tal, que con los movimientos pueden quebrar si caerse, como ha pasado en Lorca, habría que separarse de ellos. ¿Por ejemplo, es que tenemos aquí? La escalera, que es de hormigón, debajo de esta estamos bien, en principio. ¿Y se quedaría pegada a la pared? Claro, pegada a la pared y debajo de la estructura. Las escaleras son bastante seguras porque al estar inclinadas tienen mucha rigidez. Se ven unas grietas así como en forma de X o de V. Esas son grietas fundamentalmente o claramente de un problema sísmico. Y tras esta tragedia, muchos afectados se preguntan quién les paga los destrozos. Acudimos a una agencia de seguros. Hola. Tiene que ir primero a su compañía de seguros, dar el parte de lo sucedido. La compañía no lo va a cubrir porque hacer un riesgo consorciable, una catástrofe natural, no lo cubre. Pero se hace la reclamación al consorcio para todos los daños que se le ha ocasionado a la vivienda o al vehículo. Mira, Lorena, este comunicado lo hemos recibido esta mañana, ¿vale?, a través de UNESPA donde todas las compañías de seguros se solidarizan con el tema del terremoto. Hay un teléfono de contacto, ¿vale?, que es el teléfono de atención al cliente para el tema del consorcio, que es el 902-22-26-65. Todas las medidas son pocas para que Lorca pueda volver a la normalidad. Entonces, esas fuerzas horizontales que van tanto en un sentido... Y hablando de ayuda, la ayuda física, nunca mejor dicho en un caso como este, es vital. ¿Y qué pasa con la ayuda psicológica? ¿Cómo afrontar tanta desgracia? Efectivos de Cruz Roja van a esta hora hacia Lorca o regresan a Andalucía tomando, por ejemplo, como punto de partida a Córdoba, donde también trabaja ahora mismo un equipo de Andalucía Directo con Jorge Carmona al frente. Jorge, en este caso queremos conocer cómo trabajan personas que se dedican a asistir psicológicamente a damnificados de catástrofes como la que nos ocupa en Lorca. ¿Con quién estás? Pues en este momento, Fernando, me encuentro con Ana. Ella es una de los 15 voluntarios que el pasado miércoles partían desde Córdoba, desde este centro neurálgico de Cruz Roja en Córdoba hacia Lorca. Tras recibir la primera llamada aquí se puso en funcionamiento y se desplegó el dispositivo que está todavía prestando atención a los damnificados de esta catástrofe. Ana, justamente cuando recibís la primera llamada ¿aquí cómo empieza a desplegarse todo el dispositivo? Bueno, pues nuestro responsable nos llamó a las nueve se activó el área de albergue de Córdoba. No tardó más de cinco o diez minutos en llamar a los voluntarios y nos preparamos y llegamos a la asamblea. Tuvimos una pequeña reunión en la sala explicando un poco cuál era la situación de allí, cuál era nuestra labor, nuestra misión y empezamos a cargar todo el material que llevamos en los vehículos que teníamos destinados para ello. Carmen, una llamada que se hace justamente a muy pocos minutos tras conocer la noticia. Aquí ya empieza a desplegarse todo este dispositivo y te tengo que decir, Fernando, que desde aquí, desde Córdoba, alrededor de las dos de la madrugada partirá un equipo que en este caso, Ana, ¿cuántas personas lo van a conformar? Nueve personas van a hacer el equipo que salgan esta noche hacia allá y vamos a intentar que cuando lleguen allí pues ya hablaran con el jefe de equipo e intenten hacerse las nuevas tareas que les digan. Mira, Fernando, te voy a enseñar esta imagen que anteriormente estabas viendo. Esto que tenemos justamente aquí en esta ambulancia son kits de higiene. Alrededor de 300 unidades se han trasladado desde Córdoba hacia el lugar de los sesos. Mira, esto que tienes aquí es un kit materno que ¿cómo está compuesto? Está compuesto, pues, como podemos ver de los platos, de cosas para los bebés todos, todos maternos, de mudas, de cosas para la madre, biberones, kit de higiene, mantas, es todo lo que puede necesitar un niño. Y junto con este kit, Fernando, encontramos el kit individual, sacos de dormir y mantas. Hay que decir, la ayuda muy importante, Córdoba está muy pendiente a este trágico y lamentable suceso. Curro, ¿cómo podemos ayudar desde Córdoba a los vecinos de Lorca? Bueno, Cruz Roja Española ha abierto a nivel nacional su plataforma de número de cuentas en todas las entidades que son conocidas por los bancos. Lo único que tienen que hacer es llegar por allí y preguntar por la ayuda hacia los damnificados de Lorca y aportar, pues, todo lo que puedan. Incluso también, si tienen alguna duda, en la página web de Cruz Roja y ya está. Pues, Fernando, desde Córdoba te recordamos nuevamente hacia las 2 de la madrugada partirá un equipo de voluntarios de la Cruz Roja para situarse en ese campamento base y seguir realizando labores humanitarias en la zona de los hechos. Gracias, Jorge. Y gracias a toda la gente que trabaja por los demás, a estos filántropos, ¿no?, que también se suman al dispositivo de ayuda en el Lorca. ¿Se puede superar algo así? Me refiero a efectos psicológicos, ¿no? Estamos preparados, los seres humanos, para poder reponernos de algo tan repentino y dramático como lo que ha ocurrido en esta localidad española. Ana Rufián, nuestra reportera en Málaga, está con la persona indicada. Pilar, quizá lo primero lo que hay que pensar es que esta catástrofe ha sido totalmente improvisada, ¿no?, ha venido de repente. Sí, claro, como todas las catástrofes naturales suelen pasar de manera inesperada, de forma brusca, sin planificar sus posibles consecuencias. Entonces, claro, se escapa lo que sería el control humano, ¿eh? Entonces, pues, eso va a producir una serie de fases en lo que sería la persona. La primera sería como un shock, un estupor que produce en la persona. La segunda sería una inhibición produciendo casi un bloqueo de las emociones, de esos sentimientos. Y la tercera casi sería ya la restauración de sintomatología, pues, que va asociada a este tipo de situaciones. ¿Y cuáles son esos síntomas que pueden estar ahora mismo sintiendo esos ciudadanos del ORCA? Sí, bueno, pues, hay de bastante variabilidad. Sería desde el propio bloqueo de sentimientos como hemos hablado, del shock, a miedo intenso, ansiedad, ansiedad aguda, estados de alerta y sobre todo un proceso de indefensión, de desesperanza adquirida como consecuencia de estos hechos. En ese sentido, ¿cómo se actúa? ¿Cómo se les trata a este tipo de víctimas? Bien, habría, pues, para actuar dos posibles momentos, el del mismo impacto y el del post-impacto que llamaríamos. En la primera fase sería un apoyo, una asistencia desde un punto de vista interprofesional, desde médicos, psicólogos, trabajadores sociales, donde habría que evaluar esas posibles secuelas, factores desencadenantes en ese momento, unas asistencias de apoyo y después el del post-impacto donde valoraríamos todas esas sensibilidades e incluso consecuencias en sintomatología y habría, pues, una fase de recuperación y de apoyo y rehabilitación en esas personas. ¿Cuál es desde la profesión de psicólogo el objetivo a la hora de tratar a este tipo de víctimas? Bueno, el objetivo sería volver a restaurar, bueno, pues, esos sentimientos que estaban previos, esas actitudes, esas fortalezas psicológicas que había previa al suceso en sí, ¿no? Muchísimas gracias. Nada. Esa es la parte psicológica, ¿no? Cómo superar, por ejemplo, la pérdida de seres queridos, cómo superar una vida que se viene abajo como parte de ese campanario. En fin, enseguida quiero darles un dato importante, ¿no?, en este sentido. Pero antes, no quiero que pase más tiempo sin decirles, y además lo pueden leer sobreimpresionado en pantalla, que esta casa, nuestra emisora hermana de la radio, Canal Subradio, tiene una campaña organizada para apoyar a los damnificados de Lorca. Andalucía con Murcia, Canal Subradio con Lorca y un teléfono, lo pueden leer ahí. ¿Ese es su coche, señor? 900 844 643, teléfono de ayuda a Andalucía volcada, demostrando lo que somos, buena gente, gente solidaria, que también está, por supuesto, con los hermanos, con los que nos sentimos tan unidos en estos días, porque además, y siendo egoístas, ¿eh?, le podría ocurrir, nos podría ocurrir a cualquiera. Y con esa empatía y con esa solidaridad y con ese sentimiento parte de esta campaña, insisto, de Canal Subradio con un teléfono al que pueden llamar para echar una mano si lo desean. Solidarios con Lorca, 900 844 643. Solidarios, insisto, como los bomberos, como tantos voluntarios que a esta hora es imagen de lo que pasa ahora mismo en Lorca, están trabajando en la tarea de ayudar a tantísimos conciudadanos nuestros. Juanma López, trabajando todo el día allí, varios equipos de Andalucía directo, desplegados por toda nuestra región y también en Lorca para llevarles lo que está ocurriendo, la noticia más importante, desgraciadamente, de los últimos meses en nuestro país. Juanma, te quiero preguntar el dato relativo a inmuebles, porque están muchos a punto de caerse. ¿Cuántos edificios están en riesgo de demolición? Cuéntanos. Pues mira, Fernando, un 17% de los edificios de Lorca están afectados con daños estructurales, daños estructurales como el del edificio que estamos viendo en este momento. Te voy a llamar la atención sobre esta columna, este pilar que tenemos aquí, es un pilar que está completamente reventado, está dañado. Incluso, la forja que lleva por dentro se puede ver desde fuera. Estos son los tipos de daños estructurales que bomberos y técnicos están buscando. Estos son los edificios que en algunos casos pueden llegar a tener que ser demolidos. Sin embargo, por ejemplo, este edificio nos contaba un técnico, nos contaba el arquitecto que lo ha examinado hace escasos minutos que es muy posible, casi con toda seguridad se va a poder remediar ese problema, ese quebranto que tiene en uno de sus pilares. Era uno de los edificios que veíamos con esas X rojas, que quiere decir que estaban pendientes, estaban prorrogados de poder inspeccionar porque no había ningún propietario que permitiese acceder al edificio y comprobar si realmente estaba comprometida su seguridad. Veíamos en muchas de esas puertas números de teléfono para que se pudiera llamar a los propietarios y como ha pasado en este caso poder acceder al edificio y empezar a hacer los primeros trabajos que están haciendo los bomberos que es despejar todos los posibles cascotes que podrían caerse de manera totalmente arbitraria en cualquier momento. Con un pequeño temblor o simplemente con la acción del viento. Otra cosa que te quería contar a colación de lo que decías de la actualidad de lo que está pasando en la calle de Lorca es que se ha corrido un bulo esta tarde que ha sido bastante polémico. Por lo visto alguna persona de manera intencionada o simplemente por una tergiversación de lo que se ha dicho ha conseguido que todo el mundo se echara a las calles porque se había corrido a la voz de que a determinada hora de esta tarde iba a haber un nuevo movimiento sísmico en Lorca algo que los técnicos la policía local que eran quienes en un principio se decía que lo estaba avisando han desmentido esto rotundamente porque además los técnicos aseguran que es imposible saber cuándo va a haber un movimiento sísmico muchísimo menos saber a qué hora es algo repetimos totalmente falso no va a haber no se sabe no hay constancia y no se puede ni muchísimo menos predecir que vaya a haber un movimiento sísmico estamos ahora mismo con un señor que tiene un establecimiento en una de estas calles Pedro Guevara Pedro usted ha abierto la asesoría con los cascotes encima del ordenador encima de las mesas con las paredes medio caídas y están trabajando ¿por qué esa premura de trabajar? sobre todo porque tenemos clientes de seguros que entonces piden información de lo que tienen que hacer de cómo no han perdido la póliza el número de póliza poder darle esos datos y que ellos se puedan poner en contacto con el consorcio y puedan dar la referencia la referencia para contactar con ellos y puedan dar la parte de siniestro para que ya cuando vengan los peritos se puedan poner en contacto con ellos esta es la actualidad es el día a día es lo que está pasando ahora mismo aquí en Lorca en Murcia gracias Juanma magnífico trabajo compañero gracias por por traernos hasta Andalucía la realidad de esta situación y tanto como el equipo de Jesús Toral imagen en otro punto de la zona cero del desastre Lorca Jesús la pregunta que se plantean muchos ciudadanos ese bulo al que hacía referencia y que asusta tanta gente en la zona en la que te encuentras tú has hablado con expertos en geofísica sobre dicha cuestión ¿ha pasado lo peor Jesús? ¿o se tienen réplicas tan poderosas y destructivas como la del miércoles? pues fíjate Fernando desde el Instituto de Geofísica que por cierto se encuentra en Granada y que está llevando todo este asunto nos dicen que probablemente ha pasado lo peor digo probablemente porque un terremoto no se puede prever no se puede prevenir no se puede saber si puede haber más réplicas o no ha habido en total alrededor de 40 réplicas desde que se produjeron los dos terremotos importantes todas ellas de una intensidad inferior al 1.5 grados excepto una un poquito más alta que se produjo esa misma noche del 11 de mayo por lo tanto se puede decir que a medida que el tiempo avanza hay menos probabilidades de que se produzca una réplica importante pero aún así los expertos lo que indican es que hay que tener mucho cuidado en todos los edificios que contengan un punto amarillo o un punto rojo sobre todo porque si hubiera una pequeña réplica un poquito más fuerte de lo habitual pues esos edificios podrían incluso venirse abajo nos hemos encontrado con Sergio y con Joaquín que están haciendo un seguimiento de los edificios el agua porque tenéis que cortar el agua porque se están inundando muchos edificios y entonces estamos inutilizando las instalaciones del agua potable para que no se pierda eso es importante porque si ahora se produjera por ejemplo una inundación Dios no lo quiera que ocurriría hay más posibilidades hombre ahora mismo si no se cerrara todo el agua y la instalación hay gente que está viviendo sería prácticamente un caos añadido a lo que estamos teniendo ya Joaquín ¿cuántos edificios habéis revisado hasta el momento? alrededor de unos 70 bueno este que estáis viendo ahora mismo tiene un punto amarillo y eso lo que significa es que no se puede entrar excepto para recoger cosas que necesitemos y salir para afuera el punto rojo significaría que no se puede entrar de ninguna manera incluso hay un punto negro que lo que quiere decir es que el edificio quedaría demolido por lo tanto hay que tener mucho cuidado pero por lo que decimos las réplicas parece que se van alejando esa posibilidad por lo menos y todo podría volver a la normalidad ¿Lorca se lo merece? gracias Jesús Toral gracias compañeros en Lorca 2.500 terremotos se registran al año en España pero la población apenas los percibe la zona más sensible no está en Lorca sino aquí en Andalucía sobre todo en Granada en la zona de Alhama de Granada y en el oeste de la provincia de Huelva históricamente se ha demostrado con varias catástrofes y no son tan antiguos Inés Porro conocemos a una superviviente de un terremoto mortal en Andalucía una persona que vivió en primera persona algo como lo que ha ocurrido ahora en Lorca que también dejó varias víctimas mortales incluso muy cercanas a ella ¿de quién se trata? una superviviente Fernando que hay que decir cuyo testimonio que enseguida van a escuchar la verdad es que te hace sentir casi yo diría en la propia piel lo que puede ser vivir una tragedia de estas dimensiones se llama María ella vivió el terremoto de Albolote y de Atarfe en 1956 en Granada hace ya de eso 55 años Fernando pero el tiempo no hace el olvido Albolote Atarfe Arenas del Rey el maremoto de Lisboa como bien decías son episodios sísmicos tragedias auténticas que ha vivido nuestra comunidad y que hemos querido recordar en el siguiente reportaje vimos un ruido muy grande muy grande hacemos la cabeza para arriba y nos cayó encima de la casa ya no podíamos hablar más solamente que yo me estaba debajo de la tierra me desmayé es el relato sobrecogedor de María que estuvo a punto de perder la vida en el terremoto que asoló Albolote en 1956 pedí ayuda socorro socorro que estoy viva que estoy viva y mi hermano en lo alto de la tierra la consiguió sacar me pudieron sacar una pesadilla de la que consiguió salir aunque en su familia no todos corrieron la misma suerte que había muerto mi madre sí y ese sería el peor momento ya usted muy mal lo pasé muy mal empecé a dar chillio y muy mal muy mal muy mal siete muertos cientos de heridos y casas destrozadas una fatal tragedia que en este pueblo de Granada no olvidan y esto fue una cosa para no recordar para no recordar sí dar chillio y de salir para acá y para allá en busca de tus padres a tu casa a ver de miedo claro de miedo le han pasado algo padre cinco hermanos y mi cuñada y mi sobrino recién nacido o sea que teníamos que estar en una silla en una silla que casi no cogían ni la silla pero no es el único seísmo que ha sufrido la zona en 1884 en Arenas del Rey un terremoto de unos siete grados acabó con la vida de 900 personas se recuerda como una de las mayores catástrofes naturales de la historia de España a excepción del maremoto de Lisboa que en 1755 asoló Portugal y llegó a Andalucía el seísmo de 8,6 grados en la escala Richter fue acompañado de tres tsunamis las olas llegaron a la costa de Huelva a Cádiz incluso a Sevilla murieron más de 2.000 personas solo en Andalucía en Huelva en concreto se manifestaron tres olas tres grandes olas y en concreto en el caso en el que estamos pues penetraron hacia el interior del estuario como una gran ola que afectó a toda la parte baja de la ciudad puede romper la flecha y causar que esa flecha se convierta en una isla como parece ser que fue el caso de Isla Cristina en Cádiz el maremoto alcanzó los 15 metros de altura frente a los 5 metros que alcanzó en Lisboa y a Cádiz llegó con 10 metros de altura sin embargo parece ser que en Cádiz causó bastantes más daños y bastante más víctimas porque Cádiz es una ciudad mucho más abierta al mar las altísimas murallas que rodean la ciudad protegieron a gran parte de la población y evitaron que la desgracia fuera aún mayor aunque la creencia popular señala a una gran salvadora la Virgen de la Palma que hizo según cuentan los fieles que las aguas descendieran hoy más de 250 años después aún se lo agradecen historias de esperanza verán una mujer se ha puesto de parto esta madrugada en una tienda militar del campamento del Orca la mujer de origen ecuatoriano estaba embarazada de 34 semanas ha dado a luz a gemelos a dos varones que están al igual que la madre en perfecto estado de salud han llegado al mundo unas 36 horas después de que se produjese el terremoto y poco antes del nacimiento de Alba a su madre le estaban induciendo el parto en el hospital Rafael Méndez de Lorca pero el terremoto obligó a acelerar el proceso cuando se ordenó la locación del hospital y en ese momento en medio del espanto del horror venía al mundo Alba que nombre tan oportuno para hablar de un futuro mucho más esperanzador para esta ciudad española sepan que en el hospital Virgen de la Arrisaca de Murcia donde ha abandonado la UCI pediátrica un niño de 3 años que ingresó ayer con pronóstico grave nos llega esa feliz expectativa un crío 3 añitos estaba muy grave y ha salido de la UCI y hay esperanza en este hospital al que han sido derivados en la capital de la región murciana numerosos heridos los otros heridos graves son una mujer de 36 años que evoluciona de forma satisfactoria y que espera ser trasladada a planta en las próximas horas además hay otra mujer de 73 años que ha ingresado hace unas horas en la UCI de este centro murciano del hospital Virgen de la Arrisaca debido a un síndrome coronario agudo nos quedamos con esa feliz expectativa de la mejoría de la mujer de 36 años y también del niño de 3 años y por supuesto los alumbramientos que traen vida y aunque sea tópico vale más que nunca insisto esperanza en medio de tanta calamidad son las 8 menos cuarto el día tiene otras cosas vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad pero enseguida queremos también ocuparnos de un asunto judicial que ha quedado en un segundo plano pero que sin embargo en la página de tribunales tiene significado en rojo durante toda la semana es la operación Carlos y en este caso Remedios Torres la madre de María José Campanario que ha declarado hoy en el juicio por dicha operación contra el cobro fraudulento de pensiones que se está investigando y donde ella se sienta en el banquillo de los acusados y ha dicho que jamás supo que la iban a suplentar para una prueba médica también ha dicho que nunca tuvo conocimiento de que su hija pagara un dinero para los trámites para su supuesta revisión de minusvalía vamos a escucharla a ella y también a María José Campanario en solo 5 minutos en Andalucía Directo ¡Abra, a la pavora! ¡Abra, a la pavora! ¡Abra, a la pavora! Fase judicial de la operación Carlos dirigida entre otras cosas al cobro fraudulento de pensiones se está investigando había gran expectación hoy por la comparecencia de la madre de la mediática María José Campanario si le habían pedido un dinero sabía que yo no lo podía pagar y para que no me sintiera mal me imagino que fue así Seguimos adelante en Andalucía Directo Remedios Torres la madre de María José Campanario también defiende su inocencia y culpa al considerado cabecilla de la trama a esta hora en la puerta de la audiencia provincial de Cádiz continúa trabajando para informarles un equipo del programa con Paz Santana al frente Paz ¿qué ha dicho la protagonista de esta jornada? Bueno se puede decir que ya los imputados del caso Carlos han dicho todo lo que tenían que decir ante el tribunal son 5 las personas a la que ha quedado reducida este caso entre ellas la madre de María José Campanario que hoy como decías ha sido la protagonista de la jornada Remedios Torres ha negado su participación en toda la trama dice que firmó unos papeles pero que en ningún momento sabía que la habían dado de alta en una empresa para la que nunca trabajó tampoco que su hija María José Campanario había pagado 9.000 euros por estos trámites y mucho menos tampoco sabía Remedios Torres que una mujer la suplantó en una prueba médica la gran ausencia del día ha sido la de la propia María José Campanario no ha venido a la sala y por eso y eso se ha notado la jornada de hoy ha sido algo más tranquila tras el mal trago de ayer los 5 años más duros de mi vida el peor día de mi vida fue el día de la detención de mi madre y sobre todo verla ahí sentada lo que yo he pasado no se lo deseo a nadie todos esperaban esta mañana preguntar a María José Campanario sin embargo solo llegaban su marido su madre y su abogado una prueba universitaria dispensado a la mujer del torero de la sesión de hoy el caso es que por suerte o por desgracia no ha podido escuchar las declaraciones de su madre Remedios Torres ha negado uno a uno los hechos planteados por el fiscal ¿no leyó usted esos papeles? no, no lo leí ¿no tuvo usted la precaución de esos papeles? yo confiaba en estos señores que me estaban arreglando los papeles y me vino y me dijo que le tenía que firmar unos papeles y se los firmé tampoco sabía que su hija pagó 9.000 euros al presunto cabecilla de la trama Carlos Carretero por revisar supuestamente su pensión de invalidez su hija no le comentó que había puesto dinero para esta situación ella ayer reconoció que había pagado 9.000 euros ella a mí no me dijo nada quizás porque sabía si le habían pedido un dinero sabía que yo no lo podía pagar y para que no me sintiera mal me imagino que fue así conociendo a mi hija también ha asegurado que no era consciente de que otra mujer se hiciera pasar por ella en una prueba médica tal y como dice el ministerio público jamás no lo hubiese consentido porque yo tenía mis dolencias para que me hubiesen hecho la prueba y muchas más la suegra de Giseline Dubrique ha insinuado además que sus firmas se han falsificado esta no es mi firma y esa no es mi firma ninguna de las dos con la intervención de Remedios Torres se cierra el turno de declaraciones de los imputados la mayoría han apuntado contra Carlos Carretero es jefe de la policía local de Ubrique este era el testimonio de su supuesto mensajero me siento manipulado me siento traicionado me siento humillado me siento vejado me siento mal me siento loco en esta semana Carretero ha reconocido su participación en los hechos yo si era consciente de que eso no era correcto lo que se estaba haciendo pero pienso que las demás personas no la verdad yo creo que el inspector y yo sí pero los demás ninguno e implica al inspector médico Francisco Casto que en su salida de hoy no solo ha tenido que evitar preguntas molestas sino también los insultos de la calle si te conozco bastante bien sin vergüenza de que me conoces por favor dígame de que me conoces el juicio se retomará el próximo martes con la audición de conversaciones telefónicas la principal prueba de cargo en este controvertido caso atención a la salida de la audiencia pero el epicentro nunca mejor dicho de la actualidad sigue estando a esta hora de la tarde en Lorca en la región de Murcia hacia donde está dirigida la solidaridad también por supuesto de esta casa sepan que canal sub radio ha organizado una campaña de apoyo a los damnificados hay un teléfono al que pueden dirigirse si quieren echar una mano es el 900 844 643 repito canal sub radio con Lorca 900 844 643 son imágenes de la celebración de los funerales de parte de de las víctimas otras familias han optado por la privacidad en total son nueve los fallecidos parece que mejoran los heridos graves que por supuesto siguen ingresados en el hospital central de Murcia también hay otros heridos leves en los hospitales de campaña recuerden que en media hora tendrán más información de todo cuanto acontece después del terremoto de Murcia en el informativo noticias 2 y que ahora les dejamos como cada tarde con el espacio gastronómico comételo el lunes tienen una cita como cada día aquí en Andalucía directo si lo desean a las 7 menos 10 hoy nos quedamos con el titular del día todos somos Lorca buenas tardes